Que la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Voy a decir que sea con ustedes, pero como está, porque está aquí su gracia. La verdad que hay un buen ambiente, y como veo este ambiente, me voy a atrever a administrarles dos minutos. Si a ustedes les parece bien. Yo tengo una palabra sencilla, no la tengo preparada porque esto nace de una conversación. Tuvimos una conversación en un bar hace aproximadamente un mes, ciertos hombres, y salió una conversación. Y yo me fui a casa, como un día por más, pero recuerdo que ese día me compré una Biblia. Y cuando fui a casa, pues, empecé a leer un poco la Biblia que me había comprado. Por verla, a ver lo que tenía, y abrí un pasaje que el Señor me administró y que quisiera hacerle a pie. Es una palabra un poco seria, pero que necesitamos hoy gente en nuestra empresa, en nuestra empresa, en esta empresa santa, implicada. Yo necesito que ustedes me ayuden para administrarles esta palabra, ¿vale? El título sería fácil. Por medio de la palabra les voy a mostrar un hombre implicado. Y los resultados que trae un hombre implicado. Amén. Me llamó la atención que, en el último capítulo del libro de Neemías, hay un texto que me llamó la atención. Y es el siguiente, miren. Más a todo esto, yo estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Altajer, que es rey de Babilonia, me fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Este es el capítulo 13 del libro de Neemías. Y yo me llamó tanto la atención porque Neemías, como ustedes saben la historia, fue uno de los hombres impulsados por Dios para hacer una reforma. Ustedes saben que Jerusalén fue asistida, lo saben ustedes, ¿verdad? Que las puertas estaban quemadas, que los muros estaban caídos y que no había nada en Jerusalén. Que recibe una carta, este hombre pregunta a su hermano, se entera, se informa, ayuna, le pide permiso al rey. Y ustedes saben la historia, que Neemías va allí a Jerusalén, empieza a edificar el pueblo. Pero ya una vez que se ha levantado el pueblo, Neemías recoge sus maletas y se va para casa. Se va donde estaba, a donde el rey de Babilonia. Porque ya había quedado, o había cumplido los días que le había dado de permiso. Se fue para casa. Y yo decía entre mí, yo decía, Neemías, ya te has ganado la recomendación del pueblo. Ya te has ganado un hombre en el marco histórico de la palabra. Te has marcado un antes y un después. Ahora te recordarán todos como el Neemías que ha reformado el pueblo. Ya vale, ya has hecho lo que tenías que hacer. Has dejado la comodidad del palacio, has dejado todo, has ido a tu pueblo, has levantado tu pueblo y ahora te vas donde el rey. No vuelvas. Que ya te has ganado la consideración de tu pueblo y que seguramente que te habrán puesto una placa grande, como regalo y como obsequio, diciendo, vivo a Neemías que por medio de él Dios usó de él para levantar al pueblo. Pero ¿quiere saber por qué volvió Neemías? Primeramente, dice, vi así mismo en aquellos días que judíos, que habían tomado mujeres de los sanzos a bonitas y moabitas. ¿Por qué vuelves, Neemías? Has reformado las calles, has levantado los muros, has levantado la puerta. Y me pregunta, ¿por qué vuelves? ¿Qué te llama volver al pueblo? Y es que Neemías, lo mismo que recibió cartas diciendo que el pueblo estaba caído por fuera, también recibió noticias de que el pueblo había caído dentro. Me explico, había recibido cartas diciendo que las puertas han sido quemadas y las paredes han sido caídas y derribadas. Pero ahora en el capítulo 13, lo que había caído no eran las paredes ni era la puerta, sino era la moral del pueblo que habían roto un mandato dicho por él. Y ahora él se revuelve a remangar y vuelve a ir a Jerusalén. Y yo digo, ¿cuántos Neemías necesitamos en nuestra obra, en los tiempos que vivimos? Porque, perdonadme, pintar un local, levantar cuatro paredes, eso lo hace cualquiera. Con un pozo de ladrillos y con cuatro chicarrones como somos nosotros del norte, podemos levantar cuatro paredes. Pero vivan los hombres de Dios implicados. Nada, no digan nada. Vivan los hombres de Dios implicados. Que bien se podría haber quedado en palacio y decir, ese trabajo que lo haga otro. Que yo ya he hecho y ya he cumplido el mandato. Que he ido a Jerusalén. He dejado de dormir en la alcoba real. He dejado de servir al rey. He levantado el pueblo, las murallas, la puerta. Que lo haga otro. Pero sin embargo, Neemías, con más fuerza, dice. Y volví al pueblo. Y vi que Tobías había tomado parte con Jesucristo. Y dice la palabra. Y que le había permitido entrar en la alcoba real. Y dice, y cuando vi esto, reprendí a este hombre. Saqué sus tesoros de donde estaban guardados las cámaras de secreta. Y lo que habían ofrendado en el reino. Y dice, y lo saqué de allí. Llegué por unas calles y vi a unos niños hablando en lenguas extrañas. Dice, les arranqué el pelo. Cogía a todos. Reunía al pueblo. A los niños les arranqué el pelo. Porque hablaban en lenguas extrañas. En una palabra. Neemías, con lo que había hecho primero, se había ganado la honra. Pero con lo segundo, había ganado más que la honra. Había ganado el apoyo de Dios. Otro hombre que hizo lo mismo, Esdras. Hasta el capítulo 10 no se le ve llorando. En el capítulo 10 llora. ¿Por qué? Porque el pueblo se había mezclado con mujeres extranjeras. Y dice, era tanto lo que lloraba Esdras. Que el pueblo se reunió y le dijo, no llores más. Que dejamos a nuestras mujeres y nos volvemos a él. Mira, te voy a decir algo, hombre. En esta empresa no somos adornos. En esta empresa usted no es un adorno. En esta empresa necesitamos implicarnos. No nos ha llamado Dios a adornarnos, ni nos ha llamado Dios a que venga usted al culto y ya está. Ni nos ha llamado Dios a que vengan cuatro al culto y veamos que falta gente, que se nos pierde gente, que gente nos falta a la iglesia y no hacemos nada. No, 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 no podemos vivir, perdonarme, no podemos permitir que en la iglesia reine el pasotismo. Que todo el mundo va por cualquier lado, uno para un lado, otro para otro, perdonarme. No podemos permitirlo. Necesitamos gente que se implique. Necesitamos gente que ayude. Porque si fuera por el aplauso, Neemías ya se lo ganó. Pero Neemías me podría haber dicho, David, para mí, para ti, hombre, ¿qué hubiera adelantado yo? Haberme matado a levantar la ciudad y permitir que en el último capítulo dejar que el pueblo se pierda, ¿qué hubiera adelantado yo? En una palabra, ¿qué hubiéramos adelantado nosotros? Adornarnos por fuera. Restaurarnos de las cuatro cosicas por fuera. Si verdaderamente nuestro interior está hundido. ¿Qué hubieras adelantado tú? ¿Cuando pronto sonará esa trompeta? Y señores, él no va a venir a por los adornados. Él no va a venir a los porque les aplaudieron por hacer un trabajo por fuera. Él no va a venir a por corazones. Y no podemos permitir que esta barca se hunda por falta de implicación. No podemos permitir que este barco vaya a la deriva. No podemos permitir que haya gente que deje de acudir y que no tengamos la movilidad ni de preguntar por qué. No podemos permitir que esta barca creamos en la parrafanaria de un culto bueno. Si sube este es bueno y si sube este es regular. No podemos permitir eso. Esto es la casa de Dios. Necesitamos su implicación. Necesitamos su hombro. Necesitamos su ayuda. Esta es la única empresa que no vamos por vía libre. Los que vayan por vía libre, que tengan cuidado, hombre. Que la palabra dice aire el solo, chica, ayer. No vayas solo, hombre. Implícate un poquito. Que te doy mi palabra que vas a ser feliz. Que el que va solo va amareado y va sufriendo. Y encima no tiene con quien desahogarse. En los tiempos que vivimos, si supieran ustedes la gente que tiene que acudir a psicólogos, ¿saben por qué? ¿Saben por qué acuden con psicólogos? Porque no saben hablar ni con su mujer o su mujer con su marido. Se guardan un arrebato, un trastorno de la personalidad. Y viene por eso, porque se retienen y no comparten. Vamos a permitir esto que pase en la casa de Dios. Comparte tus problemas. Comparte tus inquietudes. Que te doy palabra que mira, hombres como Neemías y su talla, lo siento. Creo que todavía no se ha levantado nadie en España porque si no se lo refarían. Pero te doy mi palabra que hombres de Dios los hay de sobra. Amén. Hombres de Dios los hay de sobra. Para aplicarse contigo no te dejes morir. No dejes apagar tus sueños. Que una derrota no te lleve al fracaso. Porque recuerda que hay gente que ha fracasado antes que tú. Y tiene la suficiente experiencia de poder dejar de que pases ese tramo. No sé si me están entendiendo, pero yo les dejo con esta palabra. Implícate. Necesitamos a gente implicada. Que gente que nos adorne en los cultos. De acuerdo, que vengan los que quieran. Pero necesitamos que aquí en la casa, adentro, haya gente implicada. Por lo menos que nos pregunten el porqué. Un aplauso para Dios y el siervo de Dios con ustedes. Gracias.